A ver, unas palabras. Bueno, el primer día recorrimos 600 kilómetros, 12 horas de camino, con un promedio de 2 horas de parada. Yo diría que 2 horas, más o menos. El almarse y otras para descansar. Estamos en Puerto Araujo, hace un calor infernal. Nos tocó que hacernos a unas habitaciones con aire acondicionado, pues... tiempo de pasar una buena noche, descansar y seguir el viaje full. Full HD. ¿Veis dónde está la luz? Bueno, ese es el baño, no se puede prender la luz. Allá va el baño, la suite de la suite presidencial. Allá está mi cuarto. Y allá el atardecer, casi anochecer, de Puerto Araujo. Con ustedes, reportando desde Puerto Araujo para... ¿Para qué canal? Para Moto Aventura. Ahí nos quedamos. Hotel Tropical. Toma una fotico allá, al S. Mientras yo voy a hacer la filmación acá. A mi cuarto. Mi suite. Acá vemos mi suite. Televisor Full HD. Pantalla plana. Sofá... Comodísimo. Todos los cuadertos son los mismos. Chao. Chao. Chao.